También con ciertos síntomas delirantes y una aparición, digamos, de la enfermedad que era más propia de la esquizofrenia que un trastorno bipolar. El diagnóstico de la enfermedad bipolar fue dos años después, cuando ya hubo un par de crisis de manía que se llama, o de euforia, que es cuando ya el trastorno bipolar se puede diagnosticar con certeza. La enfermedad bipolar se caracteriza de eso por alternar periodos de depresión con periodos de manía o de euforia. Por lo largo de los meses, solamente tumbas la cama, no hay ningún tipo de esperanza ni de expectativa, ni tiene ganas de hacer ninguna cosa, absolutamente nada. Es como vegetal en casa, hecho polvo pensando que tu vida se ha terminado.